Mi archivo es como la cuenta de ahorro del fotógrafo. El archivo, cuando tú has trabajado mucho y has hecho cosas importantes, tu archivo con el tiempo va tomando fuerza. Pero los lanchones chilotes para mí ha sido lo que me premió la vida. Por eso lo cuidé, por eso es lo que siempre trato de mostrar al mundo entero, esto, el lanchón chilote tradicional. Así no ha llegado a la gente antigua con un pulmón, con ella. Ahora ya se usa el carbón. Esta es la jovita, la jovita de la embarcación de Finado Alonso. Sí, ahí está, esta lo hice yo. Sí, con esta lo trabajé. Sí. Corrí muchos vientos, pero no como ese. ¿Cuánto estaría corriendo? Eso estaría corriendo unos 150 más. Era una tempestad muy fuerte. Va a morir la generación nuestra, van a venir los otros, no van a tener idea del realismo. La experiencia ya no la van a tener los jóvenes. Converso con el mar, converso con las maderas, la cordillera del monte, los abrazos, los quiero. Da pena dejar este mundo en vez de tan bonito, en vez de ser humano nos echa a perder. Aquí el Nelson con Gilberto. Sí, la joven no es que Gilberto no. La pobrecita, pobrecito, pobre usted lo ve. Yo con esta lancha para hacer muchas cosas. No, esto me trae muchos recuerdos. Pero más me encanta la lancha. De perderlo. Quizás yo en este momento no tengo todas las palabras para transmitir esto. Pero si me... Esto... Mi vela, cuando se despega con el viento, naturaleza del viento. En esta zona, puro viento nomás. Reír muy vela.